Chicho Eres grande en una pista, tienes grande corazón Las miradas de esa chica se roban como un balón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito Que llega muy alto para hacer un buen tapón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito Es bajito un comino, es un campeón Chicho es un terremoto, terremoto, terremoto Eres grande en una pista, tienes grande corazón